Soy Narcisa Cueva, abrí mi cuenta en la cooperativa de ahorro y crédito Jardín Azuayo en la ciudad de Loja en el año 2021. Me enteré de la cooperativa Jardín Azuayo por una conversación que tuvimos en el trabajo y luego yo lo comenté, lo platiqué en casa y un caballero muy importante en mi vida, sin yo percatarme del tema, se había interesado mucho en hacer la respectiva investigación. Estoy hablando de mi caballero azul, el nombre de él es Steve Alexander Lojan Cueva, es una persona con la condición de autismo. Dentro de la planificación que tenemos, vamos a destinar este ahorro para el emprendimiento que tiene mi hermoso caballero azul. La cooperativa se destaca, se desenvuelve y como parte de ello les deseo el mayor de los éxitos. Que podamos, como ecuatorianos todos, desde los espacios, ustedes como que prestan el servicio y nosotros como cuentahorristas, pues poder avanzar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!